Buenos días, soy el cirujano que ha operado al maestro Juan Antonio de su problema con la cabeza. Como sabéis, el maestro Juan Antonio no está bueno de la cabeza. Entonces, ¿cómo? ¿Que pensáis que con esto va a pegarme esto Juan Antonio? ¡No! ¡Que va! Esto está corta Ramón. Aquí, toma. Este está para la hija del maestro Juan Antonio, y este para mí, que me está grabando. ¿Cómo? ¿Que pensáis que esto es sangre? ¡No! Esto es tomate. Que después de la operación del maestro Juan Antonio, para arreglar su problema de cabeza, me he tenido que comer un plato de cacarrones con tomate. Entonces, la operación ha sido todo un éxito. No ha habido ningún problema. Perdón. Perdón que me llaman por teléfono. Sí. Sí, dígame. Es la enfermera. Que es la abuelita. La abuelita es la que me ha atendido a mí en la sala de operaciones. Sigue durmiendo el paciente, ¿verdad? Bien. No molestarme, ¿eh? Bien. De momento sigue durmiendo. Ya ha dicho la operación. Perdón que me llaman otra vez. Sí. Es el anestesista. Rodolfo Chiquili 4, que es el que ha atendido en la anestesia, que dice que ha despertado ya. Ah, está despertado. Vale, enseguida voy. Pero nada, que tengo que ir a atender al maestro Juan Antonio. Bueno. Ahora, antes de la operación, me ha dicho, por favor, que entréis todos en el blog, que hagáis un comentario, que sigáis leyendo, que sigáis haciendo naturales, sociales, que sigáis trabajando, que se cuenta vuestro padre o vuestra madre, que hagáis ejercicios y que va a seguir llamando por teléfono a todos. Que haya más cinco, que haya más gente, que de hecho tiene que estar ya por llamar. En cuanto salga de la sala de operaciones, los va a llamar. ¿Vale? Bueno, pues nada, me tengo que ir. La hija del maestro está llorando desconsoladamente porque quiere ver a su padre. Me quiere escuchar ahí como llora porque quiere ver a su padre, pero la operación ha sido todo un éxito y no hay ningún problema. Lola, no llore. Hasta mañana.